Saludamos en estos momentos a Duz Andraskovic, exdirector técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y también pues uno de nuestros anfitriones en nuestros programas de fútbol aquí en el canal de la Universidad Católica. Profesor, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días. Muchos saludos para ustedes, no para mi gente, no de nuestra universidad. Ahí estamos, vamos. Nosotros tenemos toda noche, no más que fútbol. Así es. Estamos analizando algo que esperamos a todo nuestro pueblo, ¿no? Con mucha alegría. Yo con mucha alegría y con mucho optimismo. Profesor, justamente eso, ¿no? Por su experiencia justamente como seleccionador de fútbol y también con la experiencia con la Selección Nacional Ecuatoriana. Hay muchos jugadores ecuatorianos que están convocados, son 26 exactamente, convocados por el profesor Alefaro. Sin embargo, pocos son los que tienen experiencia en este caso en equipos internacionales. ¿Esta experiencia de jugar en países europeos va a jugarnos un punto a favor contra la Selección de Qatar este domingo que debutamos? Lo que pasa, eso es que vale, eso es algo fascinante. Es decir, no creo que existe una selección desde 1930, cuando se jugó primer mundial en Uruguay, hasta la fecha que una selección mundialista tenía más joven equipo, si sumamos todos 26 jugadores y sus edades y dividimos. Lo que pasa es que hay jóvenes, pero si usted ve esa lista de 26 jugadores, tres arqueros juegan aquí, pero antes de ayer estuvieron fuera, ¿no? Muchos años, Domínguez, y entonces Galíndez estuvo en Chile. Y este chico que es campeón sub-20 de selección sub-27, campeón sub-20 de Sudamérica, tercero en el mundo, campeón de Ecuador, campeón de Sudamérica, Ramíndez arqueros. Entonces, tres arqueros y un chico ahora de primera B de Ibabura que se llama Kevin Rodríguez. Todo otro, 22 jugadores son fuera de Ecuador, excelentes clubes, son ahora casi todos titulares. Y cuando ponemos y arrancamos contra ahora Qatar, ¿no? Y después nos toca Holanda, que es candidato para estar campeón del mundo esta vez, después de tantos años, Senegal campeón de África y Qatar, que es una selección de toda esta región de Asia, porque eso nacionalizaron 90% de Ecuador, no son catareños. Yo conozco este medio, yo estuve dos horas de allá, Emirato Árabe, dos años, ¿no? Y conozco esta mentalidad. Entonces, tenemos un grupo difícil, pero nuestra selección, que saldrá mañana, es joven, promedio, pero muy experimentada, una selección entre más rápidos en Sudamérica. Si ustedes tienen, si tenemos tiempo, si usted quiere, vamos a analizar cómo pensamos que saldrá mañana en la cancha. Profesor, justamente usted sabe que el tiempo en televisión es bastante limitado, pero sí me gustaría conocer a través suyo, por su experiencia, si quizás la ausencia de Bayron Castillo puede influir en el estado anímico de la selección ecuatoriana. No, por ningún motivo, no hay ningún problema, él es muchacho ecuatoriano. Puede ser que origen colombiano, pero nosotros, pueblo, podemos estar tranquilos. Federación de Fútbol de Ecuador no hizo nunca nada en sentido para acomodar, habilitarlo, falsificarlo, clasificarlo para él, o va a jugar y clasificarlos. Él comenzó a jugar en Ecuador, si ellos dicen que es colombiano, algunos nunca jugó, no hay un dato que este chico jugó, si es y colombiano, es colombiano. Él comenzó a jugar hace nueve años, aquí en Norteamérica, no sé dónde, cuando tenía 13 años. Y es ecuatoriano, explico cómo se llama políticamente, jurídicamente y todo, y jugador ecuatoriano. Pero lo que pasa, como ellos ahora insisten y todo, entonces sería correcto no ponerlo, no arriesgarlo porque por gusto, esta comisión nos castigó tres puntos a la próxima eliminatoria. Y entonces, para no entrar en ningún lío, él no se va. Pero no hay problema, porque Ángelo, preciado, jugó 75% de partidos para clasificarnos, y para mí personalmente es mejor jugador que Baylor Castillo, marcador derecha que juega en Bélgica. Me explico, y para mí uno de los mejores largos marcadores derechas en Sudamérica, si es así, entonces entre mejores el mundo. Y entonces, está bien, pero esos chicos son como una familia, en sentido de cohesión, y todos son excelente grupo, y por eso yo digo, yo creo ellos como nosotros no pueden esperar para empezar. Aquí hay otra duda, que nos metieron un lío miserablemente, me explico, donde algunos ahora dicen de Arabia, otros de allá, como Qatar intentó sobornar a nuestros muchachos y todo, intentó, y ahora nosotros hablamos estupideces, es la verdad, no es la verdad, eso puedes hacer una atmósfera, me explico, de un estrés, ¿no? Donde alguien pensando, si me equivoco, imagínate, si meto autogol, puede alguien pensar que es la verdad, es de estupideces que ellos hablan contra nuestros muchachos. Pero yo creo que tienen un entrenador excepcional, un entrenador experimentado, no es de ayer, me explico, él hará atmósfera, igual como hizo cuando lo preguntaron, ustedes recuerdan, profesor, usted renunció hace uno o tres días, y él se ha reído irónicamente y dice... Me voy a perder de esto. Yo renunciar, eso, eso, yo renunciar y se ha reído. Igual tiene que hablar eso, como cuando yo estuve seleccionado, usted estaba muy joven, así jugamos contra Paraguay, no podemos clasificar, pero dijeron que Carlos Cuello, mi presidente y presidente de Paraguay, y como es, decí o no, centro de Sudamérica y Paraguay, queremos darle para ganarlo, venderlo. Entonces yo, como ha entrado el corporal faro, cuando entré, abracé y dije, mira que nos dicen, todo el mundo dice que usted entregará. Usted ahora tiene más responsabilidad hoy para ganar por no clasificar, que sí podemos clasificar. Profesor, queremos... Porque queremos defender honores de nuestro pueblo y masacramos Paraguay 3-1, y sí, y como lo ganamos, se clasificó Colombia. Profesor Daskovic, en honor al tiempo, tenemos que lastimosamente concluir con la entrevista, pero sí quisiera que sea muy breve, que nos diga su pronóstico, el marcador para este día domingo. No, yo no dudo en ningún momento que nosotros no clasificaremos, nosotros pasaremos primero, entonces ganando Qatar, por supuesto, pero el pronóstico no hay importancia. Aquí dicen que nosotros no marcamos gols últimamente, pero ni recibimos. Pero nunca jugamos con el titular, faltó contra Irak, faltó seis titulares. Y ahora al mismo tiempo, Profesor quiere jugar. Y con Estrada, y que en el Valencia y Plata, son tres que marcan goles. Quiere jugar al mismo tiempo con, como se llama, Ibarra. Me explico que es ahora mejor jugador en México, y pues es que Real Madrid ofreció 80 millones por él, y Brighton no quiere dar, estos son dos más que marcan goles. Y ahora jugando con, no sé qué, pues, el cabeza de área grueso o cualquiera, marcadores que son dos balas, que es estupiñano, y que es como se llama, Adonis Preciado, que son uno de los más ofensivos marcadores en Europa. Entonces, ahora teniendo cinco que solo buscan gol, y dos que solo suben, no es posible que Qatar puede aguantar. Me explico, entonces, ganaremos Qatar, jugaremos contra una mejor selección de Planeta, o de Holanda, tú a tú con seguridad. Y yo creo igual que ganaremos en Senegal.